Verde y negros unidos son cáceres Vengo de un equipo donde hace brillar Agente de la cantera o de la NBA Con dinero puedes hacer un equipo estelar Pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso Bueno, buenos días La semana, prácticamente sin semana Hemos tenido tres entrenamientos para poder preparar el partido Como el resto de los equipos Y bueno, la verdad es que el partido que jugamos contra Burgos Sí que estuvimos muy concentrados Porque siempre me preocupan estas fechas El nivel de concentración de los jugadores Estuvimos muy bien Espero que pase lo mismo contra Castellón Porque un partido puede... A lo mejor hay gente que le pueda sonar raro Pero a mí me parece un equipo para ganar bastante más complicado Que podía ser Burgos Que podía ser Breogán O que podía ser Melilla Por muchas razones Primero por cómo está configurado su equipo Y luego que llevamos varios años enfrentándonos Hay un gran conocimiento De cómo jugamos por parte de los dos equipos Y siempre se hacen partidos mucho más Mucho más trabados Entonces espero que va a ser un partido Muy, muy, muy duro Pero ahora estamos en un momento Para poder competir contra cualquiera A temas de bajas Bueno, Mansur Mansur no va a poder estar para el partido Y bueno, vamos a esperar Que añaterbe Cruz Vamos a esperar hasta mañana Pero bueno No lo tenemos muy claro ¿Qué le pide Castellón A los reyes no? ¿Lo tenemos que practicar? Le pido Creo que a principio de temporada Consolidar la categoría Que es el objetivo de la plantilla Conseguir la permanencia Cada vez estamos un poquito más cerca Y si conseguimos estar para el play-off Pues sería un éxito Y estaría muy contento De que no pegara la ancha Pero la permanencia Para mí es la clave ¿Qué le pide el tema de la ancha? Evidentemente es su ritmo de juego Es un equipo que si consigue jugar En toda la cancha Situaciones de primeros segundos Situaciones llegando Utilizando bloqueos directos Llegando, metiendo la bola interior Es un equipo que genera muchos puntos A partir de ahí Si somos capaces de defender Esos primeros segundos de posesión Teniendo un buen balance defensivo Y estando concentrados No perdiendo bolas Bueno, yo creo que tendremos Si llevamos el partido A situaciones de medio campo Tendremos más opciones Que si se plantea un partido De mucho ritmo ¿Hace un equipo que ha venido aquí dos veces? ¿Hace un equipo que ha venido aquí dos veces? ¿Y ha ganado mucho? Sí, bueno Nosotros hemos conseguido ganarles allí Y ellos nos han conseguido ganar aquí Entonces hay mucho conocimiento De los equipos Del juego Posiblemente eso nos haga jugar Con más presión Y seguramente le afecte más Al equipo de casa Que al que juega Que al que juega afuera Bueno, el año pasado tuvimos Ya en primera jornada Ganamos en Castellón El año pasado Conseguimos arrebatarles Ese primer puesto Para subir directamente Y hay una rivalidad importante Y hay una rivalidad importante Porque los jugadores Yo creo que todos tienen Una buena relación Yo con Toni Tend Me llevo extraordinariamente bien Y son partidos muy duros Y muy trabados Vamos a ver Yo no espero otra cosa De partidos de partidos De partidos de Tomé Sí, sí Que en la realidad Estamos mirados en un clásico En los últimos años Y hay una circunstancia Que es el tema de Ah, que al ser Han ganado todos los partidos Fuera de casa Texto 1 El equipo que viene de plata También con nosotros Un poco la La liberación ¿Cuál es la clave Para que ganen tanto Fuera y no ganen Pues yo creo que empezaron Muy bien Con la dinámica ganadora Del año pasado Creo que para un equipo Que juega La primera vez en oro La presión de casa Simple pesa Y juego Y fuera Están jugando Tremendamente bien Ya te digo Que si son capaces De mantener Un ritmo de juego elevado Son capaces De competir Contra cualquier equipo Porque además Se han reforzado Con quizás Lo que le faltaba El año pasado Que es gente muy física Tanto Gareth Como un huevo Tiene una cantidad Un físico tremendo Son capaces De jugar por encima De lado Te ayudan en el rebote Son muy dinámicos En su juego En toda la cancha Bueno Creo que tienen Una plantilla Muy compensada Han recuperado ahora Eric Sánchez Y me imagino Que subirá Subirá su nivel Porque hasta ahora Chema había estado Asumiendo posiciones De base Y lo ha hecho La verdad es que Muy bien Ha mantenido al equipo A muy buen nivel Y estoy Espero un partido Muy duro Muy duro Creo que Siempre que te encuentras Un equipo que lo conoces También Incluso con jugadores Que han jugado aquí Como el caso de Garfield Pues es una motivación especial ¿A qué sería entonces La afición? ¿O quizás se puede irte un poquito más? ¿Y que venga a vernos? Bueno La afición Ya saben Son unas fechas complicadas El otro día Creo que tuvimos Una buena entrada Para ser miércoles Y nos sentimos Muy Muy agropados Y espero que Contra Castellón Sea igual Porque va a ser Un partido Muy atractivo Seguro que habrá gente Que todavía esté De vacaciones Pero hay mucha gente Que está Que ha venido A Cáceres Y que le gustará Ver a su equipo Y más poco Bueno Teniendo en cuenta Los últimos resultados positivos No, yo creo que Evidentemente Sin 25 ¿Aquí hay muchos puntos? A todos Si a mí me dan a firmar Por cómo es mi equipo Prefiero A pocos puntos Siempre prefiero ganar 95-94 Pero soy realista Y hoy por hoy Todavía hemos mejorado Mucho defensivamente Y nuestro planteamiento Es intentar un partido A pocos puntos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!